Nuevamente, déjenme presentarles primeramente a Paulina. Paulina Angulo Guerrero. Ella es bailarina profesional, licenciada en danza contemporánea, coreógrafa y maestra. Es directora creativa, es una muchachita, una jovencita, aparte de hermosa, muy emprendedora, amante del arte y de los viajes, y además es networker. Y Salvador, que también va a estar el día de hoy presentando, Salvador Angulo, es estudiante de licenciatura en mercadotecnia, es basquetbolista, es emprendedor, también muy emprendedor, creador de contenido y también es networker. Ambos son personas muy, muy jóvenes que nos van a estar presentando la oportunidad del negocio, que valieron mucho que aprender y la verdad, pues los felicito muchachos por estar aquí. Les dejo los micrófonos y vamos a escucharlos. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo este viernes por la noche. Perfectamente pudieras estar haciendo cualquier otra cosa, durmiendo, viendo Netflix, cenando, pero te agradezco muchísimo de corazón que te des el tiempo de escuchar, de aprender esta información que tenemos para compartirte. Te pido que si tú eres invitado el día de hoy, abras tu mente, abras tu corazón y que si algo de esto que te vamos a compartir el día de hoy, yo y mi hermano, que es un honor para mí, es la primera presentación que damos oficialmente juntos en una agenda nacional y estoy súper orgullosa de poder desarrollar este negocio con una persona que amo muchísimo en familia. Y pues bueno, además de eso, créanme que la edad definitivamente no es un pero. Yo tengo 24 años y mi hermano ahorita les va a compartir su edad. También está súper jovencito y está bien padre poder desarrollar este proyecto y este negocio a la edad que sea. Así que pues vamos a arrancar platicándoles primero que nada para no ser totalmente desconocida de ustedes. Voy a empezar hablándoles primero del tema de la salud y la importancia que tiene cuidar tu cuerpo porque ahorita con el tema del COVID nos quedó súper claro que sin salud no podemos hacer absolutamente nada allá afuera y esto lo sigo repitiendo y lo digo cada presentación que doy porque a veces el tema de la salud es algo que damos por hecho y creemos que el día de mañana te vas a despertar y vas a abrir los ojos y vas a caminar pero ¿quién te garantiza realmente que las decisiones que estás tomando día con día son conscientes y correctas? Tu cuerpo y así inició esta presentación es el templo más valioso que tienes. Eres el único responsable de cómo lo vas a cuidar día con día. Si me puedes apoyar Salva con la siguiente diapositiva por favor. Es muy importante también identificar que ahorita hoy en día vivimos en una realidad donde estamos sometidos a muchos factores externos que ya no podemos controlar pero lo que sí puedes controlar es lo que haces viviendo en un mundo así. ¿Ok? Estamos sometidos día con día al estrés, a la contaminación, a la falta de nutrientes en los alimentos y por ahí dice un doctor, una persona que admiro mucho, el doctor Alberto Peña, que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, es un cuerpo perfecto viviendo en un mundo imperfecto. Ok, y esto me resonó mucho cuando lo escuché porque es real, es totalmente real. Tu cuerpo tiene las facultades y todas las habilidades de desarrollarse al máximo pero muy desafortunadamente este contexto en el que vivimos nos está afectando nuestra salud. Y esto nos ha llevado a que día con día desarrollemos algo que se llaman enfermedades crónico-degenerativas que pues es muy grave porque en estadística 8 de cada 10 personas están padeciendo una de estas enfermedades y no lo saben, son silenciosas, con el paso del tiempo se van formando poco a poco y ahorita ya escuchamos muy común o se nos hace muy fácil decir ¡Ay pues le dio cáncer! o ¡Ay tengo un conocido, el primo de un amigo que padece alguna de estas enfermedades! Cuando antes era súper extraño y escuchabas cáncer y era como muy alarmante ahorita es lo más común del mundo así que no hay que hacer que esto siga siendo común hay que hacer algo al respecto de esto que estamos viviendo día con día. Y como testimonio personal a mí me cayó el 20 cuando inicié la carrera de danza contemporánea hace ya unos años que tuve que hacer cambios muy drásticos en mi salud porque cuando inicié la carrera yo entrenaba aproximadamente entre 6 a 7 horas al día que era un número excesivo de entrenamiento y yo creía que por estar entrenando o estar bailando o estar haciendo ejercicio eso ya era estar saludable pero la realidad es que no tuve que hacer cambios muy, muy, muy drásticos en el tema de la salud respecto a las horas de sueño respecto a la alimentación dejar hábitos malos por hábitos buenos y poco a poco hacer conciencia de mi cuerpo y conciencia de lo que realmente es bueno para mí así que te dejo con este pequeño con esa pequeña frase que es no hagas una dieta que te dure unos días empieza un estilo de vida que te dure para siempre y vas a ver cómo tu cuerpo te lo va a agradecer y aquí es donde les hago énfasis en la parte de que esta compañía y este proyecto lo que nos viene a enseñar a todos nosotros es educación ¿ok? educar a tu cuerpo y a tu mente a sentirse mejor y aquí Arix lo que vino a revolucionar principalmente en México es enseñarnos que si hay alternativas para que tú te puedas sentir mejor nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida tienes que abrir abrirte a estas nuevas oportunidades porque esta compañía lo que hace es invitarnos a invertir en nutrición para ahorrar dinero en medicinas porque ojo muchas personas confunden el tema de salud con hospitales médicos doctores que ojo no tengo nada en contra de ellos pero salud como tal es estar lo más óptimos con las mejores condiciones que te fueron dadas de forma natural pero claro como vivimos en este mundo imperfecto y tenemos mucha desinformación hay que abrir nuestra mente a esas cosas que son buenas para nosotros y esta compañía es una compañía disruptiva actualmente ya estamos en muchísimos países en México está haciendo mucho ruido positivo porque más mexicanos están sumando a cambiar su estilo de vida para bien y lo que me encanta de Arix es que es una compañía que se asocia con distintas marcas que se adaptan súper bien a las necesidades de cada persona tenemos una gama de productos increíbles todos naturales con fuentes y bases científicas 100% avaladas no es una compañía cualquiera no es una compañía que se creó de la noche a la mañana y dijo ay voy a sacar productos no es una compañía con años y años de experiencia dentro del rubro de la salud y las mentes científicas que están detrás de este es brindarnos a nosotros una mejor calidad de vida darnos la posibilidad que a través de estos súper productos podamos tener una mejor salud te voy a platicar un poquito de cada una de las líneas que tenemos aquí en México y si tienes alguna duda respecto a algún producto nos las puedes preguntar con muchísimo gusto primero está la línea de Nutrify que es una línea de suplementación y cuidado celular tenemos vitaminas y minerales que son los optimals este producto estrella me encanta porque es la amplia gama y completa gama de vitaminas minerales y antioxidantes que tus células necesitan día con día para reproducirse para crecer estar súper sanas evitar que te enfermes porque repito hay factores externos que hacen que nos enfermemos y además la comida ya no trae esos nutrientes este multivitamínico está súper completo a nivel celular es un apoyo para que tú día con día puedas tener una mejor nutrición celular también tenemos un producto que se llama Vinali que es una mezcla de bioflavonoides extracto de uva de semilla de uva tiene antioxidantes tiene vitamina C y es súper súper bueno todo este conjunto para apoyar todas las funciones inmunológicas yo tengo un testimonio personal con el tema de las alergias que me ha apoyado mucho a proteger a mi cuerpo contra las alergias por estas épocas ya de lluvias acá en Guadalajara ya está empezando a llover mucho ya estaba con el ojo lloroso y horrible pasaba muy mal y este producto me ha ayudado mucho a evitar esos ataques alérgicos esas reacciones alérgicas pero además tiene efectos muy positivos en los tejidos de la piel por ejemplo te ayuda a contrarrestar várices quitar estrías quemaduras celulitis cicatrices es un efecto muy muy amable con el tema de los tejidos de la piel para la regeneración también tenemos un producto fabuloso que es el Omega Q que es una mezcla de ácidos grasos esenciales yo también amo Vinali Diana me encanta nunca falta tampoco en mi día a día este producto Omega Q es una mezcla de ácidos grasos súper esencial porque yo no sé si tú sabías pero la gran parte de lo que cubre nuestra membrana celular está hecha de Omega Omega 3 y ese Omega se adquiere de los pescados pero los peces ya vienen de aguas súper contaminadas y con metales muy pesados por eso es importante complementar nuestro día a día con la porción correcta Omega 3 en nuestra dieta pero ojo este Omega no es cualquier Omega tiene algo que se llama coenzima Q10 que en conjunto lo que hacen es apoyar positivamente a todo nuestro sistema cardiovascular protegiendo principalmente los órganos vitales que son corazón y cerebros entonces te da una sensación de bienestar general para personas que tienen diabetes, colesterol hipertensión ansiedad problemas de retención y de concentración este producto es totalmente para ti y dentro de nuestra súper gama de productos de Nutrify tenemos también Powerix que el Powerix es una mezcla estimulante de súper frutas para que tengas energía de forma natural son cápsulas de azaí con complementos de noni, mangostán, L-tianina y otros ingredientes botánicos que te ayudan a tener una mayor alerta mental para que tus células puedan producir energía de forma natural sin tener que someterlo a bebidas energéticas que te pueden alterar muchísimo la parte del sistema cardiovascular o puedes tener efectos negativos este producto Powerix te ayuda mucho también en el tema de las personas que quieren tener un mayor rendimiento atlético a mí en lo personal me ha ayudado mucho en esa parte de poder rendir más horas de entrenamiento de las que antes rendía ahorita que ya estoy regresando a mi rutina habitual de entrenamiento pues es un súper producto para tener más alerta y mayor rendimiento también tenemos el famosísimo MOA que MOA significa Mother of All o la madre de todas las bebidas este producto es uno de los productos estrella de Arix me encanta porque yo nunca había escuchado de un producto que tuviera tantos ingredientes en una mezcla o en una sola fórmula y como puedes ver en pantalla cada uno de esos ingredientes son de origen totalmente botánico esas 36 super frutas lo que hacen es ayudarte a proteger el sistema cognitivo a tener una mayor alerta mental tiene efectos muy positivos en tus células para protegerlas contra los radicales libres para proporcionarle beneficios a las articulaciones a los huesos la verdad es que es increíble pero tiene algo muy padre que son los hongos adaptógenos yo nunca había escuchado de esto hasta que conocí el MOA que como su palabra lo dice se adaptan a las necesidades que tú tienes a nivel celular es un producto estrella es un producto muy amable sabe súper rico también puedes regresarle una diapositiva antes para la parte de los ingredientes porfa entre sus ingredientes por ejemplo están dentro de los hongos adaptógenos el cordyceps el shiitake el maitake tenemos aquí el mango mangostán valla de goji fresa si puedes ver todos 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 los ingredientes son de origen botánico entonces el MOA en sí lo que hace es darte una porción súper completa de vitaminas también que estas súper frutas como son súper súper frutas te dan un efecto increíble y positivo a nivel celular de verdad que el MOA es de mis productos favoritos porque además en cuanto lo pruebas sientes un efecto súper positivo en la alerta mental en tener más energía y pues todos los efectos que estás teniendo en tu cuerpo de forma interna son muy positivos y también en nuestros productos de Arix tenemos la línea de Purity que es un sistema de filtración y purificación de agua yo no sé si te habías preguntado anteriormente cómo funciona realmente el tema de la filtración pero este sistema es un sistema portátil que te lo puedes llevar a todos lados y te filtra totalmente el agua de forma súper natural ¿por qué digo natural? porque el filtro está hecho con unos ingredientes que son carbón activado y una piedra que se llama ceolita unos complementos muy importantes que ayudan a filtrar eliminar todas las toxinas todos los los químicos emergentes que habitan en el agua potable repito esta botella es portátil el material que está hecho es tritán o sea que es ecológico pero además te da una facilidad de tener agua en donde quiera que estés o sea donde quiera que vayas si eres una persona que le gusta hacer ejercicio fuera o si le gusta ir a la montaña puedes ponerle agua del río agua de la llave de la alberca y la va a filtrar totalmente eliminando el 99% de las toxinas y de los químicos y positivamente pues estás teniendo un efecto muy impactante en el medio ambiente porque cada filtro te ayuda a ahorrarte 455 botellas de agua ¿qué quiere decir esto? que no nada más estás tomando agua súper purificada sino que además estás apoyando al medio ambiente y me ayudas con la siguiente tenemos también un sistema súper completo para el cuidado y control de peso que se llama Slenderize voy a platicarte primero de las gotitas que están haciendo mucho impacto en toda la sociedad mexicana de Arix que estamos encantados con este producto porque sabemos que el tema del control y cuidado del peso es un tema delicado que muchas personas a veces no tenemos la conciencia de comer correctamente o comenzamos ciertas dietas que luego se vuelven pesadas o se vuelven nefastas para nuestro día a día Slenderize es un sistema homeopático 100% natural que ayuda a que día con día puedas acompañar tus alimentos con este sistema y con los ingredientes naturales por ejemplo voy a hablarte primero de las premil las premil se toman antes de cada alimento tres veces al día tienen extracto de grano de cacao la biotina extracto de grano de café verde y entre otros ingredientes que ayudan a quitarte esa ansiedad que sentimos después de que comemos o sea que no estés comiendo a deshoras que no estés comiendo de más ayudan y aumentan esta quema de grasa y acelerar el metabolismo ojo de forma natural porque además retrasa la absorción de los carbohidratos entonces todo esto en conjunto mejoran tu metabolismo te ayudan a sentir esta sensación de saciedad o sea que ya no andes con el hambre de más pero además en complemento están las night que las night te las vas a tomar perdón antes de dormir y estos entre sus ingredientes más importantes están la L-teanina y la albahaca en polvo la raíz de astrálogo que ayudan positivamente a que tengas una sensación de calma y bienestar o sea que ayuda a disminuir los niveles de cortisol el cortisol es una hormona que se libera por el estrés o por la ansiedad o la tristeza y esta hormona acumula grasa así que positivamente te ayuda a que sientas esa calma ese bienestar y por consecuencia duermas súper a gusto y los efectos positivos que tienes en tu cuerpo es que mejora tu metabolismo vas a bajar de peso y a quemar grasa de forma natural claro que si tú acompañas este tratamiento de 30 días con buena alimentación y con ejercicio mínimo tres veces a la semana y mucha hidratación los efectos que vas a tener son mayores y muy positivos en el tema de la pérdida de peso por aquí hay algunos testimonios y sé que muchas personas en esta conferencia han tenido efectos muy positivos en el tema de la pérdida del peso y si por ahí los han tenido compártanoslos aquí en el chat porque es maravilloso como este producto está ayudándonos a todos en este tema del peso y también dentro de la línea Slendrides tenemos un sistema muy muy amable para tener una alimentación correcta y consciente por aquí ya están compartiendo cuántos kilitos menos han perdido en ese mes felicidades muchas felicidades a todos está impactante de verdad Slendrides ha tenido un efecto muy muy positivo en la vida de todos los que lo han probado si no lo has probado te invito a que lo pruebes tenemos aquí Slendrides también la línea de Pure Nourish que es una proteína 100% natural una proteína hecha a base de chícharo y arándano con otros ingredientes como fibra vitaminas y minerales prebióticos probióticos y enzimas digestivas que ayuda a que tengas un alimento completo y adicional está el Power Boost que el Power Boost es una mezcla de aminoácidos BCAA 100% naturales de origen también natural que en este caso uno de sus ingredientes que sobresale es el cacao que nos ayuda a nosotros a tener mayor energía mayor rendimiento y en conjunto una comida súper balanceada y completa en el tema de los atletas pues les ayuda mucho a mantener la masa magra del músculo y a tener un mayor rendimiento ojo esta proteína me encanta porque no tiene conservadores no tiene soya no tiene lácteos no tiene gluten y no tiene organismos genéticamente modificados es de las proteínas más limpias en el mercado y muchos atletas estamos bien contentos porque además es vegana entonces tiene efectos muy positivos los nutriólogos las están recomendando muchísimo porque en el tema también del metabolismo te ayuda a limpiar y a desintoxicar todo aquello que no necesitas y también por último para terminar con esta parte de los productos y pasar a la oportunidad quiero platicarte de la línea Nucerity que es una línea dermatológica para el cuidado de la piel una línea súper súper amable porque sabemos también que la piel es un órgano súper grande pero específicamente la piel de nuestra cara es la que se ve más afectada allá afuera por cambios climáticos por el medio ambiente la radiación solar las mujeres pues en este caso que nos maquillamos usamos distintas cremas que no sabemos el origen de esas cremas te recomiendo muchísimo esta línea Nucerity que está súper padre y además se adapta muy bien a cualquier tipo de piel tenemos SkinCerity que es una mascarilla barrera transpirable para quitar las líneas finas de expresión quitar y reducir los poros abiertos tenemos SkinCerity Renew que es una protección súper poderosa para los telómeros y además ayuda a reproducir y estimular el colágeno de forma natural tenemos el Body Silk que es un suero de mezcla de aceites esenciales que se adhiere muy bien a la hidratación de la piel a que tengas una piel más hidratada en el tema de las personas que tienen la piel seca les ayuda mucho la crema de péptidos que tiene un efecto antiedad muy positivo para que tengas una apariencia más joven y la barra rejuvenecedora que me encanta porque te ayuda a tener un acabado muy sedoso en la piel facilita mucho a la aplicación uniforme también del maquillaje en el tema de las mujeres y pues es un excelente suero para los hombres después de afeitar tiene efectos muy positivos también como efecto bloqueador en el tema de protegerlo contra los cambios climáticos pero no nada más quiero hablarles como de vanidad de que ay usa las cremas para que te veas bien no es un tema de salud totalmente porque repito a través de las células de la piel a veces adquirimos muchas toxinas o muchos virus o muchos elementos allá afuera que nos hacen muchísimo daño y no nos damos cuenta y personas que tienen problemas de acné severos o estrías o cicatrices SkinCeVity es una súper súper opción para ti para remover esos problemas pero quiero platicarte ya por último el tema de los avales ¿quién garantiza o quién dice que nuestros productos son buenos y son de alta calidad? pues tenemos ellos muy importantes en la compañía que avalan que cada uno de nuestros productos tienen la garantía y el respaldo científico entre ellos por ejemplo tenemos el sello de la FDA el sello de la NSF Consumer Lab que nuestros productos son manufacturados y fabricados en laboratorios de alta calidad sin ningún riesgo del medio ambiente tenemos sellos religiosos como el kosher la halal aparecemos en el PDR que es una guía comparativa de suplementos en muchos países tenemos el sello de Informate Sport que garantiza que atletas a nivel internacional pueden consumir los productos sin ninguna alteración en su antidoping y pues nuestros productos son libres de crueldad animal que eso me dio muchísima seguridad también y ojo ¿qué pasaría si tú ya al probar los productos te empiezas a sentir súper bien súper óptimo pero además quieres compartir ese bienestar yo creo que no hay nada mejor que compartir algo que te ha funcionado y te ha servido por eso aquí en Arix tenemos un sistema padrísimo que además de estar brindándole a tu cuerpo una salud completa estás ayudando a que más personas se sumen a tener un mejor estilo de vida y te voy a dejar aquí con mi hermano para que te platique cómo con esta maravillosa gama de productos tú puedes desarrollar un negocio y no tanto con el fin de ay pues sí quiero ganar dinero no compartiendo salud apoyando la vida de muchas personas y por consecuencia la compañía nos premi nos bonifica o sea no hay nada mejor es una empresa súper amable súper noble y bueno pues te dejo aquí con mi hermano que es experto en el tema del mercado en red te pido que abras tu corazón y tu mente para escucharlo y aproveches esta información muchísimas gracias Pau muchísimas muchísimas gracias confírmeme si me pueden escuchar bien ahí si me hacen el favor de si me pueden escuchar para no estar hablando pues con la pared no más ¿verdad? ok perfecto Pau muchísimas gracias por tu presentación creo que se nota ¿no? que somos hermanos a continuación te voy a mostrar cómo a través de estos increíbles productos nosotros podemos desarrollar un increíble negocio para los que no estuvieron en el inicio mi nombre es Salvador Angulo actualmente tengo 21 años de edad y estoy estudiando la carrera de mercadotecnia te voy a platicar un poco de desde que empezó todo esto de la pandemia mis tareas de toda la carrera son empresas que fracasaron por la pandemia empresas que que tuvieron que innovar su modelo de negocios empresas que o sea todo literalmente en fracasos y en cómo las empresas tienen que estar innovando aquí no me dejarán mentir pero creo que a todas las personas de alguna u otra manera nos afectó este suceso hoy te quiero platicar en cómo podemos desarrollar un increíble negocio que no sólo está apalancado en las tendencias porque así como lo mencionó Pau hoy en día la salud es una tendencia todo el mundo está buscando cuidarse todo el mundo está buscando sentirse mejor pero además de las tendencias Arix es una compañía que nos brinda la oportunidad de desarrollar este negocio apalancado de las nuevas tecnologías hoy te quiero platicar un poquito de cada una de estas de esta manera de desarrollar este negocio primero cuatro cosas que me di cuenta que esta compañía ofrece y que la verdad hay muy pocas compañías que lo ofrecen primero el 50% del payout Arix es una compañía que cotiza que está avalado en la industria del network marketing es una industria que factura miles de millones de dólares de verdad te puedes meter a investigar el dato pero cuando me doy cuenta que Arix es la única compañía en la industria del network marketing que te paga el 50% de todo el payout de lo que facturan o sea literal divide el dólar en 50 para ti y 50 para la compañía de verdad yo no conozco ninguna compañía que te ofrezca este payout de rentabilidad pero pues cuando hablamos de que es una empresa que factura millones de dólares pues ya hace sentido ¿no? entre el 40% y el 50% ahora Arix es una compañía que está calificado en vaya esta calificación de AAA plus existen 20 compañías únicamente que están en esta calificación y básicamente aquí establecen que son las compañías que tienen los mejores productos el mejor plan de compensación la retención el cuánto gana el distribuidor cuánto flujo de efectivo o sea califican muchísimas muchísimas cosas y tenemos la fortuna de que Arix es una de las pocas compañías que está en esta calificación de AAA plus ahora Arix es una empresa que creció muchísimo en Europa pero tenemos la fortuna esta información que te voy a platicar es que de verdad está creciendo exponencialmente el ojo de los fundadores de Arix se está basando en los mercados latinoamericanos tenemos la fortuna de que decidieron empezar en el país de México o sea tenemos los mejores lugares para ir a abrir otros mercados hoy en día se acaba de asociar Arix con otra compañía esta fusión junto con la compañía New Age prácticamente esta fusión hicieron que abrieran más de 70 países ten en cuenta eso estamos por empezar a abrir nuevos mercados de Latinoamérica y quiénes son las personas que van a abrir estos mercados pues prácticamente los que hablan español y tenemos la fortuna de que está empezando por México así que como como lo como lo me lo platicó mi queridísimo Moscú que por ahí anda que la fiesta apenas está empezando y créeme que tenemos los mejores lugares aquí en ser los pioneros de un crecimiento de una compañía que se está por expandir a muchísimos mercados en Latinoamérica entonces otra cosa que me gustó muchísimo y creo que mi favorita es que dentro de la industria del network marketing Arix tiene el mejor plan de compensación de la historia el mejor de todos o sea existen diferentes industrias la industria refresquera la industria alcohera la industria alimentaria dentro de la industria del network marketing Arix tiene el mejor plan de compensación es la compañía que mejor paga entonces no sé si has escuchado no sé si has escuchado este término de network marketing pero pues prácticamente te voy a decir que no eres todos estamos acostumbrados al negocio tradicional donde está el consumidor y está la franquicia supongamos que tú compras un producto a 100 pesos pero a la compañía ese producto fabricarlo le salió en 15 pesos dices a ver ¿por qué a mí me cuesta 100 pesos y por qué a la compañía le costó tan barato o sea ¿qué rollo? porque para que el producto que tú compraste pudo llegar a tus manos tuvo que haber pasado por una cadena de distribución por una cadena de publicidad el local donde se extraveció ese producto y es por eso que los productos se encarecen porque en ese transcurso en esos intermediarios ahí se va el 85% del dinero y pues por ende los productos se encarecen año con año pero en la industria del network marketing lo que hacen las empresas es contactar directamente al consumidor a través de una plataforma digital date cuenta de esto ARICS se encarga de fabricar el mejor producto del mundo con todos los avales y con todos los ingredientes y la materia prima que ya te platicó Pau se encarga de distribuir el producto que llegue a la puerta de tu casa el día que tiene que llegar se encarga de cobrarle a las personas que compren el producto y se encarga de pagarte a ti ¿qué es lo único que hacemos nosotros y cada uno de los que estamos en ARICS recomendar el producto hacer la publicidad del producto y si te pones a pensar todo el tiempo estamos recomendando todo oye de que una película siempre recomendamos una película alguna serie algún restaurante pero pues Netflix no nos paga por recomendar la serie del Chapo con nuestros amigos ¿verdad? digo puse ese ejemplo porque soy de Sinaloa pero no tiene nada que ver un pequeño chiste pero pues todo el tiempo nos estamos recomendando cualquier tipo de cosas y las compañías no nos pagan por ello ahora imagínate que podamos recomendar productos con nuestros familiares como lo decía Pau compartir salud compartir bienestar y que además nos estén recibiendo una comisión por eso entonces rápidamente te lo explico de esta manera ¿cómo funciona? tú compartes alguno de los productos que ya mencionó Pau con alguna otra persona esa persona compra sus productos los paga en el banco o por tarjeta y esta feta se los manda y tú recibes una comisión por esa compra ¿qué pasa cuando esa persona vuelve a pedir algún otro producto? tú estás recibiendo comisiones por esas recomendaciones ahora ¿qué pasa cuando esa persona que tú que tú que tú recomendaste recomienda productos con de algo recomienda productos ¿no? con otra persona porque es lo que yo le digo a la gente cuando tú estás tomando algo de calidad algo que funciona algo que no es marca patito los resultados se ven en ti te empiezas a sentir mejor te empiezas a ver mejor la gente luego luego lo nota ¿no? tengo tengo gente que me ha dicho oye como que te sientes con más energía yo practico básquetbol y con más energía oye te ve te noto más más o sea más prendido ¿no? y pues luego luego la gente se nota cuando tú eres producto del producto créeme que que se vende solo tú eres la imagen del producto entonces ¿qué pasa cuando esa persona comparte alguno de los productos esas personas lo compran los pagan en el banco por tarjeta estafetas se los manda y esa persona por recomendar recibe una comisión pero tú también recibes una comisión por haberlo compartido una vez con esa persona ok ahora tenemos creo que ¿pueden ver en pantalla? ok sí, sí, sí ok Arix es una es una empresa multiplataforma ¿qué quiere decir esto? que nos ofrece la oportunidad de desarrollar este negocio a través del network marketing de la recomendación como ya te lo platiqué a través de la venta directa hay gente que no le gusta el estar invitando personas pero pues le gusta el comprar un producto y revenderlo y ganarle hasta el el retail y pues Arix nos ofrece plataformas de e-commerce te voy a platicar a continuación este el plan de compensación de Arix ok a ver ¿cómo nos paga? ¿cuánto nos paga? este el plan de compensación es llamado Activate que tiene ocho maneras de generar ingresos al mismo tiempo te voy a platicar rápidamente existen dos maneras de entrar a Anarix ¿no? una como cliente y otra como distribuidor un cliente es una persona que compra los mejores productos del mundo con un 15% de descuento pero no está recibiendo ingresos a la hora de recomendar y otra como distribuidores personas que consumimos el mejor producto del mundo a un mucho mejor precio pero además nos da nuestra propia plataforma y que está generando ingresos semana con semana entonces existen diferentes paquetes vamos a llamarlos para ser distribuidores te voy a platicar de aquí de dos existe el paquete business que cuesta 200 puntos ¿qué significan estos 200 puntos? literalmente Anarix está en más de 25 bueno no miento Anarix está en más de 70 países ¿no? con esta con esta fusión que hicimos con Unige está en más de 70 países así que es mucho rollo de que el dólar el euro la libra el peso el yan ok dijeron cada producto de Anarix va a costar un cierto puntaje ok así que sí tener tu negocio en Anarix es literalmente comprar producto el paquete business cuesta 200 puntos y te ofrece tres líneas ahorita te voy a platicar eso de las líneas pero existe otro paquete llamado el ultimate que cuesta 800 puntos y te ofrece cinco líneas actualmente esta es una promoción escúchame esta es una promoción que está por terminar el 18 donde si tú te inscribes con el paquete business y dentro de tu periodo de tres semanas inscribes a dos distribuidores te van a dar todos los beneficios del paquete ultimate que a continuación te voy a platicar pero contáctate con la persona que te invitó para que te platique más de esta promoción entonces sí o sí todos estamos aprovechando las promociones y nos estamos haciendo ultimate que nos ofrece cinco líneas ¿qué significan estas cinco líneas? velos como si fueran negocios en tu línea número uno va a haber personas en tu línea número dos va a haber personas en tu línea número tres va a haber personas recuerda Arix se encarga de fabricar el mejor producto de distribuir de cobrar de pagar del almacén de la materia de ir o sea Arix hace todo lo único que hacemos nosotros es consumir el producto y recomendarlo entonces en cada una de estas líneas va a haber personas consumiendo el producto a lo mejor en la línea número uno está la familia en la línea número dos a lo mejor están los amigos en la línea número tres a lo mejor están no sé los vecinos en la cuatro las exnovias o sea como tú quieras establecerlo pero en cada una de estas líneas hay personas consumiendo producto entonces como te dije que cada producto vale un cierto puntaje Arix va a establecer del sábado al viernes cuántos puntos se acumularon de producto esa semana ok supongamos que en tu línea número uno donde está tu familia se acumularon once mil puntos esa semana en tu línea número dos donde están los amigos se acumularon dos mil puntos y en la tres y cuatro se acumularon cuatro mil Arix de estas líneas va a establecer cuál es la que tiene mayor puntaje y esa va a ser llamada tu línea de poder el resto de las líneas van a ser líneas de pago esto puede variar semana con semana entonces ¿cómo nos paga Arix? Arix nos va a pagar el 15% de todas las líneas de pago el 15% de dos mil el 15% de cuatro mil el 15% de cuatro mil que pues esto nos establece en este ejemplo mil 500 dólares esa semana ok que el dólar nos los están dando a 18 pesos pero ¿qué pasa con los puntos sobrantes? porque si te pones a sumar las líneas de pago ves que suman 10 mil puntos no rebasan la línea de poder más sin embargo esos puntos guardados te los ponen para la siguiente semana tú puedas comenzar en esa semana con mil puntos ¿no? en este ejemplo ahora ¿esto tiene un límite? sí y no cuando tú llegas a 13 mil 334 en dos líneas Arix te va te va a regalar una línea lateral y una línea de profundidad de ahí viene el logo del doble infinito puedes crecer tan largo como tú quieras y tan profundo como tú quieras esto no tiene límites entonces una de las patentes que tiene Arix que esto me encantó es que Arix maneja un sistema de autobalanceo ¿qué quiere decir esto? cuando nosotros inscribimos a un cliente pues ese cliente compró producto y esos productos son puntos nosotros no tenemos que andar averiguando dónde colocar ese cliente que si lo pongo abajo de fulanito o al lado de perenganito o sea Arix ya tiene todo un sistema que esos puntos de ese cliente van a entrar por automático y se van a acomodar para darte el mayor cheque posible esta es una patente que tiene Arix que en lo general me encantó entonces otro bono que tiene Arix otra manera de generar ingresos es el bono de liderazgo dependiendo en el paquete que tú entres Arix te va a pagar un porcentaje un porcentaje de que supongamos tú eres ultimate e inscribiste a tu tía con 200 puntos directamente Arix te va a pagar el 30% de esos 200 puntos que equivalen a 60 puntos como 60 dólares que son como 1080 pesos que tú generaste únicamente únicamente por inscribir a esa persona con 200 puntos y ahora todos los puntos que consume esa persona durante el periodo de 4 semanas Arix te va a pagar el 30% de todo eso ahora ¿qué pasa cuando estas 4 semanas terminan? entra otro bono llamado el bono de igualdad o el bono generacional como muchos lo llamamos ¿no? ¿cómo funciona este bono? supongamos que tú inscribiste a alguien voy a poner el mismo ejemplo de la tía no tengo nada en contra de las tías pero pues aquí se me vino este ejemplo a la mente tú inscribiste a tu tía directamente automáticamente esa persona se convierte en tu primera generación a ti te van a pagar el 15% de todas las comisiones de tu primera generación ¿no? oye que mi tía cobró tanto el 15% y todo esto es de por vida oye que mi tía inscribió a mi tío esa persona es tu segunda generación no lo invitaste tú directamente pero alguien que tú invitaste invitó a esa persona ¿ok? a ti te van a pagar el 10% de todas las comisiones de tu segunda generación oye que mi tío inscribió a mi primo ya estoy metiendo a toda la familia aquí pero estamos haciendo una fiesta ese primo es tu tercera generación a ti te van a pagar el 5% de todas las comisiones de esa persona y así se va a ir el 5% hasta la séptima generación todo esto sin a ellos quitarles ese porcentaje y este bono es de por vida así que si te pones a pensar es un bono que se puede construir bastante grande porque tienes puedes tener muchísimas generaciones uno que estén teniendo sus generaciones generaciones y generaciones ¿no? aquí puse un ejemplo de esto pero rápidamente me voy a ir a otro bono ya para casi terminar que es el bono de ahorro este bono me encantó cuando tú cobras un cheque de 250 puntos o más Arix Arix te regala un 15% de esos 250 puntos pero no te los va a dar directamente a ti más sin embargo te los va a guardar en una cuenta de ahorro que cuando esa cuenta de ahorro llega a 10 mil dólares Arix te dice ok ya completaste el bono ten tus 10 mil dólares haz lo que quieras con ellos vete de viaje mejora tu departamento cómprale algo a la línea de las exnovias para que se motiven ¿no? o sea lo que tú quieras con esos 10 mil dólares entonces como te platiqué hay personas que a lo mejor no les gusta hacer lo que son las redes ¿no? el estar la neta si me da hueva andar invitando gente que conozcan y no yo no quiero eso pero me interesa mucho lo que es la venta directa Arix nos ofrece como te platico es una es una empresa multiplataforma que a nosotros a los distribuidores nos ofrecen un precio que tiene un 30% de descuento en todos los productos o sea si tú compras un producto a ti te dan el 30% de descuento que si tú quieres hacer la venta directa y revenderlo en ese porcentaje pues le puedes sacar bastante ¿no? es mucho lo que la gente hace así que incluso existen diferentes paquetes tú puedes comprar paquetes de mayoreo oye compré un paquete donde vienen 10 gotas me sale mucho más barato que comprar 10 gotas individualmente y que si la revendo individualmente cada una de las gotas pues ya le recupero hasta el doble y hasta el triple de lo que me costó el paquete inicial ¿no? entonces esa es una manera de generar ingresos que la verdad bastante personas la usan pero además si tú no quieres andar agarrando producto y llevándolo y transportándolo ok no te preocupes por eso Arix nos ofrece todo tipo de plataformas de las cuales nosotros podemos desarrollar el negocio este apartado por lo general a mí me encantó es llamado SmartLinks tú puedes crear un link dentro de tu plataforma digital donde la gente le da click a ese link los va a enviar a un cierto producto y esa persona ahí registra sus datos y hace una compra como si fuera una compra en Amazon una compra del Mercado Libre o sea tú te ahorras toda la información de a ver pásame el domicilio de tu casa a ver tu casa está entre el Boulevard Zaragoza o el Boulevard Infonavilla o sea tú te ahorras todo eso la gente le da click al link hace una compra en línea y además a ti te dan el porcentaje de descuento te dan el porcentaje de la compra y además los puntos entran en tus líneas ¿no? entonces ¿cuáles son las reglas del juego para terminar? como esto es un negocio tú sabes que en los negocios físicos hay que pagar renta hay que pagar luz hay que pagar agua hay que pagar internet pero la única ventaja de negocios como estos es que pagar tu renta entre comillas en Arix es comprar 100 puntos de producto que equivalen a 3 o 2 productos dependiendo del puntaje de ese producto entonces ¿cómo funciona esto? tú puedes comprar el producto puedes consumirlo para ti puedes revenderlo puedes lo que tú quieras pero lo único que nos piden es un consumo mínimo mensual ahora ya para terminar este te invito que te contactes con la persona que te invitó para que puedan ver los distintos paquetes de inscripción recuerda que cada centavo que nosotros invertimos en Arix se nos ha regresado en producto así que tenemos una compañía que tenemos esa garantía de que no le estamos apostando el dinero al aire ¿no? o sea lo estamos invirtiendo literalmente en un producto ahora ya me aventé la presentación súper rápido no sé si tengan alguna duda nos las quieran poner en el chat Pau muchísimas gracias por esta increíble presentación espero y sea la primera de muchas y espero que estén muchísimos jóvenes conectados de verdad esa es una empresa que está creciendo bastante y estamos formando un grupo de jóvenes y de adultos y de todo que está creciendo muy muy padre de verdad muchísimas gracias gracias a todos que pasen una linda noche gracias muchachos excelente presentación que bárbaro muchas gracias gracias a todos nos vemos los que somos distribuidores nos vemos mañana en los entrenamientos que tenemos y hasta luego bye bye hasta luego chau